Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu hermano evangelista Jean Carlos del Ministerio Cristo Céntrico, Jesucristo el Hijo de Dios. Dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 8, verso 36. Así que si el Hijo del Hombre libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y por qué sigo siendo esclavo de la deuda? ¿De ese espíritu de deuda? ¿Por qué sigo siendo esclavo de ese espíritu de duda? ¿De ese espíritu que me ata generacional, ancestral? No puedo estar siendo esclavo de ellos. Te pido que vayas a nuestro canal y veas los videos que estamos subiendo en vivo y que estamos compartiendo, donde Dios está liberando, sanando y está haciendo cosas poderosas en nuestro canal. Así que te invito a que te suscribas y que vaya al canal para que reciba también lo que Dios está dando a través de esta plataforma. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y chalón. Te espero.